Martín, el tema de la ley de alquileres, ahí parecería que no hay grieta, el otro día lo vi a Leandro Santoro diciendo yo estoy de acuerdo con que hay que cambiar la ley de alquileres, que es una ley que votó el macrismo, la verdad que incomprensible Macri realmente fue el que impulsó esa ley y salió pésima realmente Sí, sí, fue un legislador puntual, no importan los nombres ahora acá, pero lo importante es que también fue una ley que se aprobó con bastante consenso a veces, muchas veces el Estado tiene este enorme defecto, digo yo, de querer decirle a todo el mundo el zapato que tiene que usar y encima te dice, porque regula así para todo, te dice, bueno, todo el mundo ha zapato 40 y vos le decís, pero si yo calzo 38, y bueno, poné el algodón en la punta y si calzo 42, y no sé, rompe la punta y saca los dedos digamos, no es el mismo zapato para todos, es un error del Estado regular pidiéndole a todo el mundo que use un zapato 40, que es lo que hizo el Estado en la ley de alquileres con el plazo de 3 años del contrato y con la cláusula de ajuste entonces el Estado puede sugerir un plazo de 3 años, pero dejar la libertad de que si las partes quieren acordar un plazo menor o mayor en el contrato, puedan hacerlo libremente lo mismo, puede sugerir un índice de ajuste, pero que si las partes de común acuerdo quieren otro índice de ajuste u otra regla distinta de indexación, también puedan... Y aparte, el índice de ajuste actual es cada un año, como si durante un año acá no pasara nada una cosa de loco Por eso te digo, las partes podrían ponerse de acuerdo tranquilamente y decir, mira, nosotros preferimos, de común acuerdo, ajustarlo cada seis meses Entonces, ese paternalismo del Estado que le quiere decir a la gente lo tiene que hacer y que le da un solo zapato para todo el mundo, no va más Por eso, ahora y por suerte, hemos avanzado en la guerra de las ideas, en el combate de las ideas todo el mundo está convencido que ese fue un error y todo el mundo está convencido que hay que cambiarlo Sí, dicho eso, igual, tampoco hay que hacerse esperanza de que los alquileres van a bajar de la noche a la mañana, ni cosa por el estilo, ¿no? Porque... No, está bueno el punto que hace, porque me das el pie para hacer una aclaración importante no crear esa expectativa fundamental No, porque estamos en una economía además que tiene 50% de inflación Entonces, los alquileres van a seguir subiendo lo que pasa es que van a subir un poco menos y en los periodos de cuando tengas que ir a buscar una propiedad nueva al mercado los precios de las propiedades nuevas van a crecer menos de lo que venía creciendo hasta ahora Y eventualmente habrá más oferta, que eso siempre es bueno, ¿no? Exactamente, por esa más oferta, por esa mayor oferta vos vas a conseguir, lo que vas a conseguir es que los alquileres que hoy se ofrecen a 20.000 y que con 50% de inflación el año que viene seguramente se van a estar ofreciendo en 30.000 ahora se ofrezcan en 25.000, ¿eh? Estamos hablando con el economista Martín Tetás candidato a diputado de Juntos aquí en la Ciudad de Buenos Aires bueno, con toda la expectativa puesta en el resultado electoral del domingo ¡Gracias!